Los paqueteritos de la tercera edad no laborarán, tras haberse declarado la emergencia por el brote del coronavirus. En distintos supermercados del municipio de San Pedro, se constató que los trabajadores no se encontraban en las cajas de cobro como normalmente lo hacen. En su ausencia, los cajeros guardan los víveres comprados, quienes con cubrebocas y guantes atienden a los clientes.